Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado Viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te canchas conmigo? Sí, mi viejito lindo Son muy lindos Me llevas a bailar con la sonora Margarita, bueno Aunque la gente no mente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica No es la frase que me dijo La скажera, yo no pica no pica Porque el viejo me lleva a fines Y si va a la fiesta También me llevas y tomas trago Viene mareado cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me llevas El lunes en el que estamos pasando Como este chacho apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina